La mujer acusada de matar en el madrileño distrito de Usera a su hijo de dos años estaba en tratamiento psicológico y había intentado suicidarse en ocasiones anteriores según explicó su compañero sentimental a la policía. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía informaron a Efe de que el suceso ha ocurrido pasadas las dos de la tarde cuando un vecino alertó de que una mujer estaba asomada en la ventana de un inmueble en la calle Rutilo en el barrio de San Fermín con intención de arrojarse al vacío. Cuando la policía ha llegado al domicilio, los bomberos, el SAMUR y la policía municipal ya habían accedido a la vivienda y encontrado al niño malherido con varias puñaladas en el cuerpo, atado de pies y manos en el cuarto de baño, donde se certificó su muerte después de que los sanitarios le practicaran maniobras de reanimación durante 40 minutos. En esa misma dependencia se encontraba su madre dentro de la bañera, inconsciente y con síntomas de haber ingerido barbitúricos. Rosa Suárez, supervisora de guardia del SAMUR, explicó que los bomberos tuvieron que desplegar una escala para acceder a la vivienda, situada en un quinto piso, y entrar por la ventana, donde la mujer había estado antes asomada con los pies por fuera. Y cuando hemos llegado, los bomberos han accedido, al no abrir la vivienda, ya no había nadie en la ventana, pues han accedido a través de la escala por la ventana y al acceder a la vivienda han encontrado a una persona, una mujer de 41 años, que estaba en la bañera, inconsciente, y a la que hemos atendido. Ha sido trasladada con pronóstico grave al hospital 12 de octubre, con ventilación asistida y una posible intoxicación medicamentosa grave. En la estancia en la que estaba la mujer, en el baño, había también un niño de dos años y medio, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, con heridas múltiples por arma blanca en el abdomen. La presunta homicida, de 41 años, ha sido trasladada al hospital 12 de octubre, donde a las seis de la tarde, según Emergencias Madrid, su estado era muy grave.